A un mes de las elecciones en Venezuela se ha vuelto viral un video que alega que Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente venezolano, conduce un Ferrari bañado en oro en Mónaco. Sin embargo, esta afirmación es falsa ya que durante el periodo en que se grabó el video el hijo del presidente estaba en campaña electoral en su país. El video muestra dos hombres descendiendo de las escaleras del Hotel París en Mónaco y subiendo un Ferrari convertible bañado en oro. Sin embargo, los rostros de las personas no son claros por lo que no se puede confirmar que uno de ellos sea Nicolás Maduro Guerra. El sabueso ha descubierto que este video se ha usado varias veces para desinformar. En 2017 se afirmó falsamente que el conductor era el hijo de Lula da Silva, expresidente de Brasil y también se dijo que era el hijo de Carlos Romero de Champs, ex senador y ex líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, según el medio español maldita. Este medio indicó que el video fue grabado entre el 13 y 16 de julio de 2017 basándose en un cartel promocionando una exposición de relojes visible en el segundo 43 del video. Durante esas fechas, Nicolás Maduro Guerra estaba en Venezuela participando en eventos de campaña para las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente que se llevaron a cabo el 30 de julio de 2017. Gracias por ver el video.